Como lo perdimos todo, bailando como lo perdimos todo Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y yo poro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos si se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime yo Bien, correcto vamos El Bauti Vecchioni, el piloto de Etruria está ganando Juan Moreno, el segundo, el escolta Fue el más rápido en la vuelta anterior Y Ramiro Tognato es el tercero El Bauti Vecchioni está ganando el representante de Etruria Cuando han entrado en las dos últimas vueltas señores Dos últimos giros Atención cuando le van a marcar la última vuelta a Vecchioni Pero no le sobra nada de Etruria Realmente lo trae muy corto Lo trae muy corto Juan Moreno Y luego, luego viene Uriel Ducovín Últimos metros Últimos metros de carrera Se viene el final señores Se va preparando el segundo grupo Uriel Ducovín había sido el más rápido Y realmente no las ha tenido todas consigo No tuvo una buena largada Y fue perdiendo ubicaciones Que lo tienen ahora en la tercera ubicación Van a entrar en la última vuelta Sí señores Apretado me pregunto Apretada definición Gana Vecchioni La segunda ubicación para Moreno Lo busca Ducovín por todos lados No encuentra, no encuentra el hueco Se viene señores Se viene el final Va a caer la bandera de acuadro Va a ganar el Bauti Vecchioni Me pregunto Se cuelga de la cuerda Gana Vecchioni Sí señores Final, final, final Final, final, final Bautista Vecchioni Se queda con la victoria El piloto De Etruria Segundo Juan Moreno Y tercero Uriel Ducovín Cuarto Aloco Quinto Carranza Sexto Toñato Ganó Ganó Bautista Vecchioni Se prepara Se prepara el segundo grupo Pájate Suya 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 Tú eres más mía Que tuya Te puse la esposa Si montaste la patrulla Y en el escote Te lo vi Dejo un mes pero va a abrir Cúper y tú ser mi carro